señor gracias amado yo dije le pusieron les decreció el pelo a ayer ya yo sé como que tú hablas un tema muy serio pero te vi ahí dándote unos peinados y unos así si estaba en el salón seca secándome el pelo mira déjame hay tiempo para todo y tiempo hasta para bromear déjame antes de que tú comiences a hablar déjame interrumpirte para felicitarte porque el hecho de tu sacar un digamos un pequeño reportaje sobre hilario me llama la atención porque es una manera de rescatar raíces franco macorizana que la gente ha olvidado y ese muchacho es parte de de una historia en la cultura de san francisco de macorista te felicito por eso gracias miren ahora sí puede hablar tiene licencia para decir lo que en el libro el quijote de la mancha ingenioso hidalgo del quijote de la mancha hay una frase que la tengo subrayada pero no traje el libro para mostrarla me gusta eso dice hay que vivir mucho para saber mucho eso es cierto pero ya con la tecnología el avance verdad de la tecnología ya no necesariamente vivir mucho hay que verdad investigar mucho para qué lado hay hay que investigar mucho para entonces saber ya con con el acceso a la información he escuchado detenidamente los comentarios de los compañeros de una cosa y de la otra tanto de carolina como de francis como del compañero amado sin embargo cuando usted se va por ejemplo y lee una recomendación que le voy a dar a la persona que quizá no han leído esta obra que es bien pequeñita pero muy interesante el origen de las desigualdades entre los hombres de jim jac rosó o juan jacobos rosó como usted quiera se llama así el origen de las desigualdades origen y fundamento de las desigualdades entre los hombres y ahí jim jac rosó explica de manera detallada dónde está el origen de las desigualdades de los hombres y cuando usted lo trae es esa obra se publicó en los años mil setecientos cincuenta y cinco hace más de doscientos años y cuando él publica esa obra y usted la compara con la realidad se va a encontrar que es lo mismo que hoy sucede es lo mismo que él planteó hace hace más de doscientos años una obra maravillosa pero también lo planteó platón allá atrás lo planteaba aristóteles lo han planteado todos porque ellos han estudiado la sociedad o estudiaron la sociedad y comprendieron el comportamiento humano esto que usted está viendo hoy del caso falcón del caso corrupción del caso pulpo caso medusa no es más que estamos en una en esa parte del círculo vicioso que está dando vueltas que ya mañana no estaremos ahí pero que en dos o tres años volveremos a estar ahí anote la fecha por favor busque su agenda siempre agenda para que puedas revisar y comparar los tiempos esto que estamos viendo ya lo hemos visto en diferentes etapas de del desarrollo de la vida republicana lo decía hemos visto ya florian félix el dueño del país que incluso hacía orgías dentro de la cárcel dirigía generales incluso asesinaban gente dentro de la cárcel nadie sabía nada pero luego lo vimos con quirino luego lo vimos con figuero agosto luego lo vimos con cesar el abusador ahora lo estamos viendo con el caso falcón mañana lo veremos con otro caso y así sucesivamente porque es un círculo vicioso que se ha repetido en toda la historia republicana porque dice jim jack rossot en esa pequeña obra que el origen de las desigualdades entre los hombres está en el derecho de propiedad cuando el hombre no tenía propiedad no aspiraba a tener propiedades no había eso el hombre vivía el día a día y sabe cuál era el peligro que enfrentaba la sociedad en ese momento los animales porque vivían verdad básicamente no eran como no eran sociedades sino eran familias si se quiere podríamos decir de manera individual vivían y entonces cuál era el peligro que ellos enfrentaban era el de los animales por eso vivían protegiéndose los animales para no ser devorados por los animales pero inmediatamente el hombre comienza a apropiarse viene justo con la sociedad y el hombre comienza a tener propiedad y derecho de propiedad entonces comienza a darse esa desigualdad social yo cojo esto y te quito aquello para quedarme con esto y ahí inicia todo léanse a jim jack rossot que es una obra maravillosa el origen y fundamento de las desigualdades de los hombres ahí está el problema hablar del caso falcón hoy no tiene sentido porque vamos a hablar de otro caso mañana y hasta que yo no vea que el por ejemplo que desde el estado se diga vamos a ir a estudiar a islandia te dirá por islandia es otro está en otro continente de hecho está en un continente frío en un clima frío que de acuerdo a los criminólogos influye en en la conducta del ser humano y lo hacen menos delincuente menos criminal dicen los criminólogos pero tenemos que estudiar a islandia que hacen la gente de islandia que hizo ese estado para que tener menos criminalidad pero vámonos a dinamarca están ahí mismo todos esos países están en el norte de europa países fríos qué hicieron ellos verdad que o qué han hecho para que sus niveles de criminalidad y de corrupción sean los mínimos por ejemplo yo le voy a citar a ustedes los cinco países con menos niveles de criminalidad entre a google ahora mismo y búsquelo no me crea a mí búsquelo y entra diferente fuente para que ustedes vean que se van a encontrar con los mismos países el país con menos niveles de criminalidad en el mundo es islandia dinamarca suecia suiza nueva zelanda no va a ser en el caso de nueva zelanda está abajo pues no está arriba sino que está abajo pero que tienen esos países que su nivel de criminalidad es mínimo singapur finlandia que tienen no lo hemos estudiado como sociedad tenemos que ir allá estudiarlo y ver qué fue lo que hicieron luego yo se lo voy a explicar pero eso es en criminalidad vámonos a los países que están en en menor el nivel de corrupción el primero que aparece es dinamarca como uno de los países menos corruptos del mundo dinamarca por debería ser eeuu pero no lo es debería ser china pero no lo es dinamarca señores es de los países menos corruptos del mundo y le sigue nueva zelanda suecia suiza los mismos países cuál es el ejemplo a seguir es eeuu no eeuu matan muchísima gente y como quiera sigue igual de corrupción uno de los países más corruptos eeuu claro tiene una democracia fuerte fortísima verdad muy fuerte pero un país es un país corrupto china mata muchísima gente a cada rato con la pena de muerte y no está en los primeros en los primeros países de criminalidad no está ni está en los en los países de con con menores niveles de corrupción porque entonces cuando ustedes vean que en vez de estar haciendo bulla persiguiendo gente quitándole supuestamente lo que tienen se vayan a esos países por ejemplo le digan amado que es experto en criminología amado ven y junten un grupo de especialistas de la república dominicana váyanseme dos años a finlandia váyanme váyanseme dos años a islandia vayan vayan a estudiarme esa sociedad y de allá para acá tráiganme una propuesta de qué podemos hacer parecido a lo que ellos han hecho me decía uno de los principales criminalistas de la república dominicana con quien he tenido el contacto personal en nuestros cielos vamos a traer para acá el general bernardo santana paes que uno de los primeros criminalistas que cuando él inició con estos procesos de la criminalística en la república dominicana le decían que estaba loco pero el tipo se formó en el fbi se formó en eeuu y en puerto rico un genio de la criminalística pero decían que estaba loco cuando cuando vino aquí con esa con ese proyecto que dice él lo que pasa es que en singapur si usted cuenta la cantidad de doctorado y de phd que hay eso es inmenso tú compara la cantidad de doctorado y de phd que tienen esos países dinamarca finlandia y lo compara con la república dominicana oiga mini por los tobillos ahí está el problema y qué pasa cuando usted va a dinamarca y yo estoy hablando de lo que yo he podido investigar aquí yo no he ido a esas latitudes que por eso digo el estado tiene que tomar un grupo de especialistas que sepan de criminología y se vayan allá váyanseme dos años estudiarme esa cultura vayan estudiarme cada una de las medidas que ellos tomaron y vamos a ver qué de eso podemos aplicar en nuestra cultura porque tenemos que decir que no podemos traer el clima no podemos traer el clima pero vamos a adecuar parte de esa política a la de nosotros y entonces ustedes pueden encontrar ahí solución por ejemplo la desigualdad social conversaba yo con compañeros militares que me dicen lo que pasa es que yo salí de la academia hace siete años a mí me tocaba un ascenso de segundo teniente a primer teniente el año pasado no me ascienden y yo lo que estoy ganando son 16 mil pesos entonces viene el narcotráfico y si me asciende y me dice mira hay 70 aquí por esto pero hay 100 cada vez que hacemos esto qué va a pasar con ese con ese policía que lamentablemente tiene una gente enferma me cuenta uno de ellos en un momento que un amigo militar va donde un de un donde un jefe y le dice jefe tengo la mujer enferma y oiga la respuesta que le da ese toleto de militar ese tanque de militar yo soy médico yo soy médico o sea están entendiendo es la cuestión esta educación o sea como tú le responde a una gente que viene donde te iba a pedir de ayuda porque tiene una esposa enferma y no tiene un peso y tú le salta con que tú no eres médico o sea esa es la respuesta que pasa ese militar va con la moral baja y se encuentra de esquina más para adelante a un señor que si le atiende que dice mi hijo dime qué es lo que te pasa no tengo la esposa enferma qué es lo que pasa cómo lo resolvemos no necesito 50 mil tenga mi hermano resuelva eso aquí le va a responder le va a responder al jefe militar le va a responder a ese porque les resolvió un problema del momento entendieron entonces qué resulta la desigualdad social y vuelvo a dinamarca en dinamarca los hijos de los ricos estudian junta conjuntamente con los hijos de los pobres no hay educación privada y pública eso es lo primero es lo mismo la igualdad social es lo primero que hay que lograr cómo se logra eso con educación con educación es lo mismo que pasa en cuba en cuba podrá haber gente que quizá con un poquito más dinero que otro pero con educación está todo el mundo igual en cuba por eso en menos niveles de delincuencia por el nivel del intelecto de la gente entonces si nosotros seguimos aplaudiendo esta bulla anota la fecha 14 de septiembre del año 2021 en dos o tres años vamos a tener otro caso escandaloso de lavado de activo y de droga porque lamentablemente no es ahí donde esté el problema es antes es antes entonces lo que tenemos que abocarnos es a un cambio del en la estructura de pensamiento del dominicano pero desde desde su formación no a no después de porque el que es delincuente ya y juega con la sociedad que es lo que hace que le da circo a la sociedad pero sigue trabajando por otro lado es es ahí cuánto phd hay en la república dominicana quién me puede decir eso nadie aquí no se investiga nada cuánto invierte el estado dominicano en investigación en investigación no en investigación judicial sino en investigación como tal para ver cómo anda nuestro país no no invierte nada señor aquí no se investiga nada entonces hasta que nosotros como sociedad no veamos como ejemplo a esos países el caso de islandia es el país con menos criminalidad del mundo islandia dinamarca suecia suiza singapur nueva zelanda abajo todos esos países que están en los primeros lugares hay que estudiarlo de manera individual que fue lo que esta gente hicieron si ustedes buscan a singapur que dice una amiga no trancaron a todos los corruptos no es no ha leído nada de singapur lo primero que se hizo en singapur una reforma social en la educación para provocar que su gente para provocar que su gente creciera a nivel educativo eso fue lo primero que se hizo y a partir de ahí es su impacto en el pensamiento de la gente pero así no sea eso no va a resolver nada porque mañana claro yo estoy hablando no estoy hablando para el populacho no estoy hablando para la valla que aplaude cuando 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 mencionan un nombre yo no estoy hablando para esos desaforrados que están allá afuera porque yo soy un profesional que no puedo actuar como actuaría a la mayoría que quizá no tiene conocimiento estamos hablando para crear la conciencia en una sociedad diferente no es así como se resuelve el problema a ustedes le están dando pan y circo el problema no está ahí porque eso se va a apagar en seis meses se apaga que seis meses en dos semanas se apagó el tema falcón y en dos o tres años vamos a tener otro escándalo así y así sucesivamente eso es un juego un círculo vicioso donde tenemos que comenzar a trabajar es en la igualdad social donde yo pueda llevar a mi hijo a una escuela donde donde van los todos los vecinos donde van los vecinos y donde van los hijos de los de los multimillonarios de este país desde ahí parte todo igualdad social porque de acuerdo a lo que planteó jim ya cruzó el origen de la desigualdad social está ahí en esa base en el derecho de propiedad verdad los que tienen más avasallan a los que tienen menos y entonces esa desigualdad social es lo que provoca todo eso todo eso si todos viviéramos iguales en igual condición de educación de acceso a la vivienda de acceso a la alimentación de acceso a la salud no fuera necesario no fuera necesario entrar en eso de vender droga para hacerte multimillonario porque nada de eso no te va a faltar la salud no te va a faltar nada ah pero la desigualdad social empuja a un sector a provocar todo eso entonces con esto concluyo todo esto es mucha espuma y poco chocolate porque en par de años estaremos viendo esto mismo que estamos viendo hoy con otros nombres y con otros involucrados bien gracias ayer ya la no